Bueno, yo no estaba, pero dije que el muchacho estaba parado y vino y se lo llevó. Eso fue así, dije. ¿En un motor andaban con la familia ustedes? Ellos andaban en un motor. ¿Y qué le sucedió? Una guagua vino y lo chocó. Sí. Y perdió la vida. Él se paró la entrada ahí, pelando a una gente, pelando que otra guagua cruzara. Entonces vino y se lo llevó. Él estaba parado, él estaba parado. No dije que fue que lo chocó. ¿Qué tú le pides a esa persona? ¿Qué llamado tú le haces? Bueno, hay que tratar de agarrarlo si está ahí, para que él resuelva toda esa vaina. ¿Cómo tu nombre es? Wendez. Parado en la calle, no. En un motor. ¿Qué le va a hacer ahí? Sí. En un motor, sentado. El otro vino. ¿Qué? ¿Lo llevo? En una guagua. Sí. Estaba presente. En eso. Yo iba a hacer para mi trabajo y me llamó cuando regresa a mi ese muchacho. ¿Eres familia de muchachos? Sí, a mí. ¿Cómo era el muchacho? ¿Eres muchacho? ¿O qué? Muchachos queridos. ¿Eres muchachos queridos? ¿Eres muchachos queridos? ¿Eres muchachos queridos? La policía, yo me un fila saqué otro día. Yo soy encargado de los mujeres aquí a la barra. Eso, joder, tenés que estar conmigo. Yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí, yo no. Yo sí, yo no. Yo sí, yo no. Yo sí.